MÚSICA Se viene Unión, restan desde el fondo, surge desde atrás el verde, pide para apoyarse, ahí la tiene, Mühler, con Mazzola Le picó Capelino, pero está adelantado, por eso va por el sector derecho, va a llegar, llega, el que la tiene es Rodríguez, a ver qué está El rebote termina, despejando, rápidamente Vitarelli, va a pelearla, pero, va Capelino, para un lado y para el otro El que la tiene es una trama sola, acá anda Mühler, y la contra, ojo que puede ser letal, Unión Se hace bien la contra, había quedado mal parado atrás, Unión, siga, siga, dice Viñas Y ahora la contra es para el otro lado, para que vaya Fonseca Quiere jugar la pelota, Herrera, aguanta la marca Herrera Valo Alonso en un costado, en la lateral, marcado por Melina, Mazzola Le salió un pase a Vareiro A la referencia de área que tienen arriba, los locales, los bichos verdes de Sunchales Estoy hablando de Mazzola, buena Fernández, pero lo anticipan y la tiene Mühler No lo autoriza Se mueve el cujeño, pelota arriba, atención, arriba, quiere entrar, el gol, no, el Julián Fernández Que la paró con el pecho, mirá lo que es Increíble el gol que acaba de perder, increíble Miren como queda habilitado la para con el pecho Y Chávez se demora Impacta desviado Ahí va Chávez Triberio Triberio para Fernández Ya había tocado Chávez, ahora la tiene Mazzola Riva Respondió bien Subinica Se cayó la banda, ¿no? Sí, estaba Con la pelota Mazzola La abrieron toda para que vaya Libre, llegó Ponce, le dio al arco, rebotó, le queda, atención al gol de Ponce Que proponen, el que más ambición tiene La salida debe ser De Rodrigo Chávez De estar peleando por no descender A estar peleando Por el ascenso A la segunda categoría del fútbol Antes Se venía la contra cuando Había quedado mal parado después de esa bola que partía Francia Aquí la tiene Pérez Toca Mazzola, Mazzola hable Ahora, para tenga Müller, enganchará, no, tiró al centro de uno Ahora el que la tiene Es el otro Jugador que ingresó en el segundo tiempo Scott, Patricio, Scott Termina perdiendo la bola La maneja El conjunto verde Una pifia Fernández, de todos modos, le queda la pelota al verde Por izquierda De nuevo Mota Ahora Volviendo y marcando Mazzola Antes de que llegue Herrera por la bucha Ahora Mota, ahora Nievas Escobar Mazzola Iván Capelino Perdón, para Esportivo Belgrano Que ya juega rápido De Fernández Pregunta a través del mensajero Lo están mirando por el celular No tienen una buena conexión Y dice Pregunta Cómo va el encuentro Un hincha del decano Para conectar No, con nadie Del decano El que conecta es Nievas Escobar Con Mazzola Mazzola Lo busca A Chávez Todavía no han tenido Encuentro no han tenido su minuto Termina acabando justito Que les falta No, de ninguna manera Hay falta en ese sector Sale, plantea Nuevamente con la aparición de Costa Engenzi le mete la suga Hacia adentro En el pecho Bien plantado Estaba Altuna Para salir jugando A este le dice Monique También se voy a preguntar Ahí va Velota para Pombo Lo pica Ramirez Mirá Ramirez Sigue Pombo Se pega Ramirez ahora Sigue Pombo La va a perder Pombo Salida para estudiantes Se le va a dar El domingo Era el ingresado Perdón Sí Corta de cabeza Sosa Le va a quedar a más horario Sobby en más horario Nace una conga acá Los dos gozados Feliz también La luz Y en los últimos partidos Los que han convertido Han sido Meli, Mil y Costa Ni siquiera buenos No se ven a la forma de crearse Se le dio la parza Se le va a cortar cuello No se ven a la mina 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 Y se ven a la mina Aparte el partido Igualado en cero No se sacaron No se ven a la mina para para de la pelota recupera el equipo de morón en la salida por demás Sol atento, recuperando, aparecía Jorge Benazquez, después toma posición otra vez más sola, va a enterar. Cuatro, todavía cinco minutos, ni ganea. Mordor a la pelota otra vez el jugador, Morena Tana, la va sacando en el fondo a Cunha, devuelve, Capela. Mordor a la pelota otra vez el jugador, una vez que la Abiotara de la pelota otra vez el jugador, no se va a enterar. Mordor a la pelota otra vez el jugador, Morena Tana, la va a enterar. y más ojalá el que da una manteca un poco bueno, ha hecho un bonito ha tomado la iniciativa de los que están en el infierno con sus paredes el infiltrar es el que no puede ser no tiene un poco que es el que se puede ser un poco que es el que está en el interior y el que está en el interior ¡Suscríbete al canal!